El Aguayo-Cubas se volvió todo un personaje polémico para las autoridades nacionales, especialmente en Alto Paraná. Muchos lo ven como un representante del pueblo, mientras otros como un hombre que busca conflictos, y sus protestas buscan una revolución. Estuvo preso por manifestarse y ahora, tras quedar en libertad, llegó a la capital. Su última medida radical la inició el domingo 15 de enero, con unos amigos suyos, entre ellos el concejal de Ciudad del Este, Quelenbú, decidió iniciar así una caminata en busca de justicia, desde el este del país hasta la capital. Partieron con destino Asunción desde Campo 9, Caguazú. El objetivo es llegar a algunas instituciones del Estado, como el Palacio de Gobierno, al que Cuba prefirió llamar Palacio del Desgobierno, el Palacio de Justicia y el Parlamento Nacional. En la capital lo recibieron como un delincuente. Una manada de agentes policiales y cascos azules le impedían incluso caminar por la populosa avenida Mariscal López, tras el temor de que cometa un atentado hacia el Boru Villaroga. Paraguayo Cubas no fue tenido en cuenta tampoco por la Iglesia Católica. Este hecho se verificó cuando Cubas y sus compañeros de protesta solicitaron poder ingresar al cementerio de la Recoleta para refugiarse de la lluvia. Enviaron un mensaje directo al arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, quien les negó el ingreso. Ante esto pasaron la noche bajo la lluvia, tratando de encontrar un refugio bajo colchones. Ahora esperan que alguna autoridad tome nota, al menos, de sus reclamos.